Nuestro cuerpo cuando tiene anemia nos está diciendo y nos está gritando me faltan nutrientes, dame nutrientes, requiero ese buen combustible que son las vitaminas y tú no me las estás dando. Entonces, ¿qué debemos de hacer rápidamente? Hacer este jugo familiar que nos quita así la anemia, lógico, combinado con un buen guiso de lentejas, de habas, de garbanzos y comiendo más fruta, comiendo más vegetales, es un conjunto de cosas, pero esto nos ayuda rápidamente a quitar la anemia. Y vea lo que le vamos a poner, que se le va a quedar el ojo cuadrado, camote, camote crudo, lo voy a comer el camote crudo, familia, zanahoria y le voy a poner betabel, esto es realmente maravilloso. Jerónimo, no se lo va a querer tomar nadie, es riquísimo, familia. El camote es dulce, ¿sí? Y cuando lo hago en un extractor, mire, yo, claro, ya lo lavé perfectamente, yo lo que hago, pues, quitar la cáscara para cerciorarme de que no esté quedando nada que me pueda hacer daño. Todo esto, familia, tiene múltiples nutrimentos ferrosos, desde zinc, calcio, magnesio, fósforo, pues, vitamina D, vitamina A, tiene prácticamente vitamina de la A a la Z, todo lo que nuestro cuerpo requiere para funcionar en condiciones óptimas. Es realmente algo maravilloso que vamos a ingerir, le vamos a decir adiós a la anemia y, lógicamente, lo que estoy haciendo es nutrirme. Únicamente, checarlo con su doctor de cabecera antes de comenzarlo a tomar y ya le decía, esto no es rico, es delicioso, familia, y lo que le exige. Déjeme prenderle y vea qué cosa tan buena vamos a tomar el día de hoy. Voy a poner las zanahorias. Siempre trate de comprarse un extractor de que pueda y quiera, familia, porque es súper necesario en casa. Luego voy a poner dos bolas de betabel. Se va haciendo. Y ahora voy a poner un camote. Es realmente algo delicioso que le va a gustar a toda la familia. Ahí está cayendo todo. Y listo. Otra recomendación que quiero hacerle. Ahorita ya es de noche. Si esto yo me lo tomo en la noche, es probable que me vaya a quitar el sueño. ¿Por qué me va a quitar el sueño, Jerónimo? Porque tiene azúcar y el azúcar no se activa. Entonces, es preferible que esto lo tome, familia, en las mañanas. No en la noche, no después de las seis de la tarde. Recuerde que el metabolismo se hace lento después de las seis de la tarde. Entonces, debemos de comerlo, de tomarlo, de preferencia como desayuno. Jerónimo, ¿cuántos días me los voy a tomar? A todos los días que usted quiera. Yo me lo tomaría, si tuviera anemia, pues unos 15 días, un mes, todos los días en la mañana. Un vasito de esto. Y de mí se acuerda, hasta los ojos verdes se le van a hacer, familia. Bueno, me lo voy a tomar. A ver. Un vasito de esto. 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 ¡Gracias!